Bueno, ahora estábamos con Clara Inés que conduce la máquina de bomberos, maneja la máquina de bomberos, es la maquinista. Y ahora estamos con Indira, Indira, ¿cuál es tu apellido? Indira Mosquera. Indira Mosquera, Indira Mosquera es bombero, pero de las que cogen la manguera, de las que se meten a las llamas, de las que rescatan la gente, ¿o me equivoco Indira? No, no se equivoca, es una de las funciones que nosotros estamos desempeñando por haber hecho el curso de bomberos. Manejar mangueras, entrar a los incendios, rescatar personas, sacar personas atrapadas. Ese es el trabajo. Yo preguntaba que si las mujeres bomberos tienen algunas actividades específicas o en las emergencias hacen lo mismo que los bomberos hombres. No hay ninguna diferencia. El entrenamiento de nosotros es igual a lo de los hombres y en la emergencia no se ve la diferencia. O sea, trabajamos a la par. Muy bien. Felicitaciones. Y usted cuando llega un incendio es capaz de coger a una persona adulta y cargarla. ¿Qué se hace en esos casos? En los entrenamientos nosotros usamos un muñeco que se llama Randy, pesa como 90 kilos, es muy, muy pesado, pero a la hora de una emergencia nosotros ya vamos movidos por la adrenalina. Entonces eso nos hace a él y nosotros decimos después lo otro lo sacamos o nosotros sacamos a esta persona por este lado. Es la adrenalina la que nos mueve y el ansia después de hacer las cosas bien. ¿Es cierto eso entonces? ¿Que cuando uno está en esos momentos de emergencia se duplica, se triplica la fuerza y es capaz de hacer cosas que normalmente no? ¿Eso le sucede a ustedes las bomberos? Sí, eso nos sucede a nosotros. Uno después, con cabeza fría, después de la emergencia es que uno dice, nosotros hicimos eso o nosotros nos metimos por ahí, caminamos por ahí. Entonces la adrenalina lo mueve a uno y eso se siente todos los días cuando uno escucha el timbre dentro de la estación para una salida. ¿Cómo es que se escucha el timbre y luego la salida? ¿Eso cómo funciona? ¿Están todos listos, prestos, no duermen? ¿Cómo es la cosa? Aquí los bomberos no duermen, descansan. Es en la noche. En el día nosotros tenemos una guardia, guardia que es el que recibe la llamada que es de la central de comunicaciones y ahí mismo dicen, si es atención X3, es un incendio estructural. Entonces meten los timbres y nosotros salimos corriendo, sabemos que es un incendio estructural. ¿Qué es un incendio estructural? Porque yo no sé qué es eso. Un incendio en una casa, un incendio en un edificio, un incendio en un centro comercial, en una bodega. Es un incendio dentro de una estructura. ¿Y que los llaman también que para rescatar gaticos, perritos, gente que se quedó encerrada, todo eso? Nos llaman para toda clase de cosas y aunque no lo crea, para atender personas de la calle, enfermas que nadie quiere atender. Nosotros llegamos, los ayudamos, los auxiliamos y tratamos de que en un centro asistencial los reciban. ¿Qué tipo de personas? Venga, me llama la atención una labor humanitaria que se supone que es para los centros hospitalarios y algunas instituciones dedicadas específicamente a la salud. ¿Lo hacen los bomberos? Sí. ¿Como qué? A ver, cuéntenos algo de lo último que haya hecho en ese sentido. Habitantes de la calle, gente que en algún momento por no comer, entonces está deshidratada, está convulsionando, cualquier cosa. Entonces, la gente, los vecinos ya no saben a quién llamar, entonces nos llaman a nosotros. Entonces, llegamos, le tomamos signos vitales, prestamos los servicios, los primeros auxilios, tratamos de pedir ambulancia y pues casi nunca llegan. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? De pronto, cuando no podemos y es muy urgente, lo transportamos en la máquina y los llevamos al centro de asistencia más cercano. Y como ya nos conocen, entonces los médicos nos lo ayudan a recibir y les prestan la atención. Es decir, que hay indolencia de las instituciones de salud y esas indolencias le tocan a los bomberos. También nos toca eso. O gente, por decir algo, en una casa que un anciano se cayó en un segundo piso, entonces nos vamos nosotros. Una persona que le dio un ataque y no sabe qué le pasa, entonces nos mandan a nosotros porque las ambulancias no llegan. Uy, es una labor. ¿Por qué uno pensaría que los bomberos son solamente para apagar incendios? No, no. Una vez estaba yo en la estación de Alameda, llegó un niño con un casco y una alcancía. Y él llegó diciendo que si nosotros podíamos ir a treparle un pájaro que se había caído de un nido y que él nos pagaba. Pues que nosotros nos fuimos a hacerlo. Y era una situación tan difícil, pero igual le metimos el pájaro al nido y el niñito quedó contento. Ah, bueno, son detalles. Sí, sí, cosas así. ¿Cuál ha sido como la emergencia más complicada que le ha tocado? Hay muchas, pero a mí las que más me tocan es cuando hay niños implicados. Cuando hay niños en un accidente de tránsito o en los mismos incendios que se habían afectado los niños. Para mí sí. ¿Se requieren nervios de acero para no llorar y poder hacer ese trabajo? Sí. En estos días estuvimos uno en Santa Elena, un segundo piso. Llegamos nosotros de primera máquina. Mis compañeros empezaron a atacar el incendio y cuando me dijeron, no, hay gente atrapada, ahí comenzaron a tirar niñitos y los iban a tirar de un segundo piso. La gente asustada lo iba a tirar. Entonces, había un bebé de 10 días de nacido, no me caían sino en las manos así. Entonces, baje la escalera, espere en un momento, comenzar a controlarlos para que no tiraran los niños. La gente estaba asustada. Pero no hay una cosa así que tienen los bomberos. Yo he visto en las películas como redonda para atrapar a la gente cuando cae. Pero en las películas. ¿En Cali no hay ese aparato? En Cali hay uno que está exhibido en la estación central, ya en el museo. Eso ya es de museo. Eso ya no es práctico y es peligroso. ¿Y entonces qué se hace ahora para reemplazar eso? Pues escalera, súbase, busque salidas. Ese es ese manejo. Pero de que tiren la gente, no. Ah, sí, porque yo en las películas he visto que la gente se tira y son los bomberos abajo con una cosa redonda. O sea, como un sal, como uno donde saltan los niños jugando. Ese sí existe. Allá en la estación central está, pero ya lo tenemos en el museo. Bueno, Indira, muchas gracias. Vamos a darle una vuelta en esta máquina a continuación. Listo, vamos. Listo, vamos. Listo, vamos. Cuando salimos a las emergencias, hay personas que sienten admiración de ver que es una mujer la que conduce la máquina de bomberos. como hay otras personas que creen que por el hecho de ser mujer no tengo las capacidades suficientes para conducir una máquina de bomberos y desempeñarme en una emergencia. Entonces, pues, así como a veces uno se siente admirado, alabado por las personas, a veces también uno se siente agredido. Yo personalmente me he sentido agredida por oficiales de policía, por las mismas peatones, por gente que piensa que uno no tiene las capacidades ni las cualidades de los compañeros. Entonces, en eso se trabaja. Nos agreden tanto verbal como físicamente. Tuvimos una vez un accidente de tránsito y si no es por mi jefe, me pegan, pero por ser mujer. Mucha gente no respeta eso.